Hoy recordamos a ese hombre que es nuestro ejemplo a seguir. Creo que aquí hay muchas pocas hambrientas. Aquel que siempre está ahí para salvarnos de pasar un mal rato. Escucha, quiero a mi hija en casa a las 10 con 1. Si no está en casa a las 10 con 1, estaré en el auto, ¿sí? Estaré armado y vas a lamentar haber nacido. Ese hombre que con palabras de aliento y con toda la paciencia del mundo, siempre estará ahí dispuestos a enseñarnos las lecciones de la vida. ¡Dale mi vida, se le da de vuelta! ¡Así, así, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo! ¡Soy tu padre! ¡Prestame atención, soy tu padre! ¡Soy tu padre! Esa figura que en nuestros momentos más importantes, siempre tiene algo que decirnos. Hijo, en tu primer día de escuela voy a pasarte el gran consejo que mi padre me dio. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. Pero a pesar de nuestros errores, él siempre estará dispuesto a estar con nosotros. Grupo Eclipse les desea feliz Día del Padre. Eclipse, Televisión Digital